¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me entretienes, lo siento, no me entretienes Busco corazones Donde todo el mundo tiene perro Cuando ando por la calle Siempre voy mirando el suelo A veces mis vecinos hacen ruido cuando estoy durmiando He intentado su vuelo, pero me estoy convirtiendo Voy a salir a vendarme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue divertido Pero me lo voló Cuando sabía que mirabas de reojo En lados de mayo Jóvenes borrachos Pasan por al lado No saben que estamos Mientras me escuchas Hablar del pasado Haces dibujos En mis brazos Vamos de la mano La noche parece eterna Nunca llegamos Nadie nos espera Nunca llegamos Nadie nos espera Mientras me escucho Hablar del pasado De reojo mío Tus zapatos Vamos de la mano La noche parece eterna Nunca llegamos Nadie nos espera Nunca llegamos Nadie nos espera No 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 Gracias por ver el video.